La bodega de las tres casas. Nubes blancas, capítulo 1, las tres casas. ¡Suscríbete al canal! Tengo no idea de lo que estás hablando. Tengo plana de luchar contra la torre. Escuchar las palabras de la torre y de la torre de Claude solo puede ser un malo omen. Vos señores no me han conocido por mucho tiempo, pero ya me has descubierto, ¿verdad? No necesito que empiegue. Voy a luchar con honor. Dicho esto, voy a luchar para ganar. Sí, y lo mismo es lo que nos da, ¿verdad, profesor? Si eso es como se sienta, no voy a volver. Oh, qué precioso. Parece que tú y los estudiantes... Mientras que estoy orgulloso de que estás tomando la iniciativa para se acostumbrar con los estudiantes, estoy seguro que es hora de ir a la estrategia de la estrategia. Ah, cómo se va a pasar. En ese caso, nos vemos luego, Edelgaard. Profesor, se preocupa en la calle. Profesor, se preocupa en la calle. Usa A para incluir a una de las filas y excluir a una de las filas y excluir a una de las filas. Para el verde no pueden desanguncarlos. Selecciona gestión por el ministerio alimentario de tus unidades, equipar las cambiadas y técnicas, asignarles batallones o cambiar su clave de personaje. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, voy a dejar los que me vienen, pasar el mapa, a ver si yo soy casa roja, vale, aquí están los de Dimitri, no sé si se han quedado para el tío del bigote, y este es el equipo de Manuela, ah no, son del mismo, perdón, Manuela está aquí. Perdón, me habían dicho, vamos a luchar y ya está, sí, vamos a ver qué nos sale aquí, a ver, condiciones de victoria, derrota de los amigos, condiciones de derrota, Edelgar, autorunidad, bailes, caen. La batalla de macho está finalmente aquí, nos llevará a la victoria? Por eso ponen a Manuela en el bigote de ataque. Es una batalla práctica, por lo que no perderás a medida que caigan derrotadas. Vamos a esconder a... As you wish. I will prevail. Ech, wow. Vamos a ver qué hacen ellos, a ver si se pelean entre ellos. None of your shallow tactics are required, Claw. Ignatz and I will dismantle... Me... Are you making light of our new professor? Ash, can you move to the front lines? I want to lure the enemy this way. Got it, your highness. Leave it to me. Once you finish preparing, make your move. Did you, Mercedes? Keep our enemy on... I'm on it. Oh my, we'll try our best. And these? Ah, they're going against me? No se puede pasar el turno directamente. No se puede pasar el turno directamente. Vamos a quedarnos ahí en la retaguardia. Coro cam... Que vengan ellos, que vengan. Que venga. Están, al menos esos dos ya están en línea de combate. Vamos a ver qué tal. Perdina, que es tu cumple. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Está bien. Uf. Qué mal. Qué equipo tan malo. O sea, te defiendes mejor que atacas. A ver este. No, no. No se hagan usados. ¡Suscríbete! Me gusta hacerlo fácil. Se extiende aquí. Otro. El segundo. ¡Suscríbete! 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 Lo que viene este no me jodas. ¡Suscríbete! Este lugar. Tu turno. i've lost your defeat was inevitable i've lost oh you fought well i've lost that's it we have here a cloud and a hithler a the hithler a the hand another one al arco. Es que el de vidrio es muy fuerte. Vamos a ir a por la manuela. No se mueve, se quedan impasibles ahí. Mi objetivo es ir a la izquierda del todo. Y de hacer un ataque sorpresa no va a ser porque me están viendo. Hay que esperar que estemos lo más lejos posible del margen del rango ataque de Cloud. Si te digo yo que podrían lo más lejos. Vamos a usar el bosque para establecer un ambush. Estoy contigo por su apoyo, todos. Si están esperando en el bosque, nos hacemos bien para tomar un detour. Es que si voy por el medio, van a ver ahí uno. No. 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 No lo voy a buscar. todo lo que podemos hacer es luchar con todas nuestras... aquí quiere decir que me llegaría a dar un entrenamiento solo, pero... ¡ahí viene! ¡ahhh! 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 ¿Cómo ya? ¡ahhh! Muy bien ¡ahhh! 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 Sefermian, nivel 2 Tocca Cloud Una menos. Nivel 3 Tiene que 18 de vivo A ver Manuela si hace algo No Puedo atacarlo por enfrente Puedo atacarle... No puedo atacarle Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerla aquí Esperamos Y aquí Y esperamos Es capaz de atacar una Ferdinand, eh No No Eh... ¡Ah, tío! A ver Manuela Tocca Nivel 3 también Nivel 3 también Tocca 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 Tienes que ser honrado. Así que, lo has pasado a Manuela, ¿eh? Llevo trabajo, profesor. Dimitri es otra liga. Qué arco. Qué hago aquí. Vamos a unir los tres, ¿eh? Hay que agruparse y esperar. Sí, ataca. Mercedes. Puñetela, Mercedes. Sin el Dimitri. Venga, sin miedo. Sea lo que sea. Echa hierro. No. Digo que esta es fuerte, ¿eh? Se quedan cinco de vida. Yo creo que con un ataque normal... Quedan tres para tres. ¡Claro, Dimitri, eh! ¡Olé! ¡Qué buena, Edelgar! ¡Uf! ¡Apulogias! ¡Voy a ver mi poder! ¡Y el cuatro! ¡Es una larga camino! ¡Pues, Dimitri lo tiene jodido ahora! ¡Oye, está entre los tres! ¡Gracunda! ¡Muy entrenamiento fue insuficiente! ¡Lo siento, todos! ¡Chico, hay que darles solo el profe! ¡Suscríbete! ¡Para la enemiga nunca hay que sobreestimarlo, eh! ¡No, pero ya no está en pleno acogido! ¡Para la enemiga nunca hay que sobreestimarlo! ¡Suscríbete! ¡Eres una edición! ¡Ah! ¡Ataca a mí! ¡Muy bien! ¡Ya no estás cargada, Manuela! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No ataca cosas de experiencia en el campo de batalla! ¡No tengo nada que hacer dentro! ¡Muy bien! ¡Eso es eso! ¡La Casa Black Eagle! Incluso que fuera solo una batalla maldita, hemos derrotado a las dos casas maestros. ¡Muy bien! Ferdinand. Ferdinand ha sido la máquina. Diría de su cumpleaños. Ocho de las flores. No hay monstruos. Excelente trabajo hoy, profesor. Aunque nuestra victoria debería venir sin sorpresa. Sí, lo hizo. Próximo que estás bien cualificada para guiar a los Black Eagles. Estos dos paquetes me los estás quitando. ¡Qué malos son! Impresivo. El de la siesta y el otro. Una victoria debido a tu gran liderazgo. Nosotros lo hicimos. Todos hemos probado nuestro mejor, por supuesto, pero no podíamos ganar sin ti. Estaba curioso de lo que parecía si no volvió. Y no te sorprende. 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 No te sorprende, por supuesto. ¡Vamos, todos! ¡Hemos ganado esta celebración! Una fiesta. Una fiesta. Pues a festejar. Tu trabajo con los estudiantes fue increíble. Puedo ver a Gerald... Espero que pudieras usar la ocasión para conectar con los estudiantes. No se lo quedó. Estoy muy feliz de escucharlo. Nada me agradaría más que si hubieras usado este año para crecer aún más cerca. No te sorprende. Por supuesto, la batalla de la batalla fue solo práctica. La verdadera lucha es la batalla de la Eagle y el Lion, que va a pasar durante el Mundo Wyvern. Estas esperanzas a entrenar correctamente a tus estudiantes, así que no te sorprende la Academia durante la tradición de la larga. En cuanto a hoy, he llamado a ti aquí para contarles de tu misión por el mes adelante. Tu clase es para cuidar de algunos bandidos que causan problemas cerca. Te, como yo, Estas asociados con el monasterio de Gerig Mach tienen una obligación moral de ayudar a aquellos en necesidad. Los estudiantes no son una excepción. Cada mes antes que la Muna de nuevo abierta, cada día te trabajas para completar la tarea en la mano junto a tus estudiantes y reporte de nuevo al Archbishop antes de la edad, ¿entendido? Yo a pronto te daré los detalles necesarios para tu primera misión. Si te decía ahora, esperaba que solo te olvidara, y yo... Puedo sentir algo especial dentro de tu corazón. Tengo grandes esperanzas para ti. Bandidos, dicen. ¿Te recuerdas cuando nos conocimos? No te pierdas de nuevo, ¿verdad? ¿Tienes nada de palabras para mí? No me digas que te escuchas de mí. Deberías saber que siempre estoy con ti ahora. Para escuchar mi voz... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que me decía era matar a más de los pibesquíes como posible. No nadie dijo nada sobre los Nantes de Danceros que están en nuestra pista. ¿Estás seguro? Has proveado que no te valientes. Distractado por algo tan truco. Esperaba que pudiera alcanzar tu objetivo, sin embargo el descanso. Pero ahora, un niño del primer capitán de la noche está en juego. ¡Hey! Esto no es lo que he acordado con! Haciendo un mercenario como profesor. ¿Qué pensaba esa mujer? ¿Estás escuchando a mí? ¿Cómo terminamos esto? ¡Mir! ¿Qué estás? Estas todas ahí... ¿Qué? Dec prohibir los neces fue un error amateur. ¿Qué pagas? Ahora debes colocar tus detalles. ¿Espera? ¡Volvete! ¡Me bajé! Bueno, ahí están los malos... malos malos del juego. Estoy grabando diferentes archivos, no sé por qué. pero bueno. No es Blanca es Luna del Arpa, un paraje conocido. Pueden haber puesto voz en esa escena, ¿no? ¿Qué para mí por semana? Los estudiantes están aprendiendo sobre el combate a través de estudios, pero esta es una oportunidad preciosa de los que les ayuden. Los Reyes apoyan tu misión y están preparados a ofrecer su asistente. En fin, esto no es una batalla de maldita. Tienes que ser preparado para cualquier cosa. Tienes que recibirán un mensaje de los Reyes cuando es hora de despedir. Hasta entonces... La última vez que peleamos con los bandidos, me salvaste. Quizás puedo volver al favor esta vez. Los Reyes están muy conscientes de nuestra fuerza enemiga. Podemos contar con ellos. Parece que no es probable que nos perdamos. Pero todavía... Te pareces bien. ¿Estás ajustando a la vida en el monasterio? No me acuerdo así. Cuando estábamos los mercenarios, me gasté todo. Besides una batalla, no tienes mucho contigo con las personas, ¿sabes? Pensé que ser colocado en una tumba de hermanos ob Hornos para enseñar sería mucho para ti. Pero creo que no tenía nada para preocuparte. Además, me has escuchado a esos bandidos. Tu primera primera asignación es... Eso es bastante rutina para ti por ahora, pero no olvides que es el primer gusto de la batalla, para esos brats. Será más difícil dormir a la noche si te dejes que un de tus pequeños muriera. Así que estén vigilados y llevarlos bien. Quiero que pudiera ofrecerle mi apoyo, pero la señora Rhea no lo permitirá. Por ahora, voy a intentar descubrir lo que quiere de ti. No me interesa que te acceder en tu vida aquí, pero no. Las caras y la guiña uno ya sí que sí. No hay que hacer. Ahí en el regalador. Muy bonito. ¿Qué tal detalles? ¿Qué tal? 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 Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.